El ejercicio dice que determina el momento de la fuerza F con respecto a un eje que pasa por A y C exprese el resultado como vector cartesiano el momento expreselo como vector cartesiano entonces como me dicen que calcule el momento respecto a un eje que pasa por A y por C aquí lo que tengo es que calcular el momento respecto a la línea AC eso me pide el ejercicio ¿Cómo calculo el momento respecto a una línea? entonces momento respecto a la línea AC va a ser el unitario de la línea, en este caso de la línea AC producto punto, el momento de la fuerza F ¿respecto a quién? puede ser respecto a A o puede ser también respecto a C ¿cierto? porque es el momento que genera la fuerza respecto a cualquier punto sobre la línea ¿cuál sería el más sencillo ahí? C porque fíjese que C está muy cerca a la fuerza solo hay que moverse una coordenada, dos pies ¿en qué dirección? en Z ojo que aquí el Z es el vertical ¿no? ¿listo? y entonces lo primero es hallar el unitario de la línea AC entonces si yo marco la línea AC pues debo conseguir coordenadas ¿cierto? es más, ni siquiera requiero coordenadas para este ¿cierto? vamos a hallar de una vez el vector AC ¿quién es el vector AC? entonces usted sale de A ¿camina cuánto? cuatro pies cuatro pies en qué dirección mire el eje? en X o sea, en Y ¿cierto? luego ¿qué hace? tres pies en J tres pies en J ¿cierto? entonces más tres en J ¿y qué? cero, entonces pues no le escribió uno ¿listo? y ahora el unitario como está sobre el plano el unitario de la línea AC es cuatro en I más tres en J ¿sobre quién? sobre la magnitud del vector o sea, sobre la raíz cuadrada de cuatro al cuadrado más tres al cuadrado obviamente esa magnitud me da cinco ¿no? y entonces el unitario que va de A hacia C es cuatro quintos en I más tres quintos en J ¿listo? ya tenemos este el unitario entonces estamos armando de esta fórmula ¿cierto? y de esa fórmula acabamos de encontrar esta parte ¿qué nos falta? el momento de la fuerza que dijimos que lo íbamos a hacer respecto al punto C entonces momento respecto al punto C recuerde que el momento de una fuerza respecto a un punto se calcula como el R que va desde el punto hasta la fuerza entonces en este caso sería R que va de C hasta B ¿cierto? producto cruz la fuerza en este caso F y F debe ser expresada como vector cartesiano resulta que en este problema es sencillo porque ya me dan la fuerza como vector cartesiano ¿si o no? entonces el momento respecto a C es igual a el R ¡ojo! el R será este R ¿no? miren este es el R que va de C a B ¿qué es cuánto? 2 ¿en qué dirección? Z recuerde que la vertical es Z entonces será menos 2 en K cruz la fuerza que es 4 en I más 12 en J que me la están dando ahí ¿no? ya me están dando la fuerza en sus componentes menos 3 en K ¿listo? producto cruz entonces metamos esto entre paréntesis y este menos 2 en K bueno cuando solamente de los vectores en uno tengo una componente hay un método muy rápido que se llama el método de reloj y es el siguiente miren usted dibuja un círculo y ahí en ese círculo coloca una circunferencia y ahí coloca la I la J y la K y en el sentido antihorario hace las flechas y dice que el sentido antihorario es positivo ¿listo? y entonces miren lo que voy a hacer para sacar rápido ese producto cruz momento respecto a C es igual a usted va a multiplicar menos 2K por recuerde que es R cruz F no se puede F cruz R porque el producto cruz no es conmutativo tiene que ser R cruz F entonces menos 2 por 4 ¿cuánto me da? menos 8 y ahora ojo la operación que hago con las letras el menos 2 tiene K y el 4 tiene I entonces voy a decir K cruz I y me vengo acá miren salgo de K buscando la I por el camino más corto tendría que ir por acá entonces K cruz I me da la siguiente sigo la rotación y me da la siguiente ¿cuál es la siguiente? J ¿y en qué dirección voy? ¿en el sentido? positiva entonces me da J positiva y positiva por el negativo del 8 pues me va a quedar negativo bueno miremos la siguiente la siguiente es menos 2 por 12 menos 2K por 12 en J entonces en números me da menos 24 ¿no? porque menos 2 por 12 me da menos 24 listo y con las letras con los vectores unitarios ¿no? K cruz J entonces lo mismo hago el mismo ejercicio K me ubico en K cruz J perdón ese J nuevamente volvemos acá este J K entonces me ubico en K cruz J o sea que me tengo que venir para acá ¿cierto? porque tengo que venir por el camino más corto me va a dar la siguiente ¿cuál es la siguiente? si vengo rotando así y pero vengo rotando en el sentido negativo y con este negativo de acá me da positiva entonces me va a dar I positivo ¿si o no? y la última el producto cruz me dice que K cruz K es cero que I cruz I es cero y que J cruz J es también cero luego la siguiente ¿cuánto me da? cero cero por lo que le pongan al lado cero entonces ya ese es el resultado del momento de la fuerza F respecto al punto C o sea que ahora si ya puedo hallar ya puedo montar todo ¿cierto? puedo hallar el momento respecto a la línea AC entonces yo digo momento respecto a la línea AC es igual a bueno entonces ahí está colocado el producto punto ¿no? producto punto ¿entre quiénes? entonces recuerde arriba lo tenemos el producto punto entre el unitario de la línea AC de la línea con respecto a la cual me están pidiendo el momento por el momento de esa fuerza respecto a un punto sobre la línea que yo escogí respecto al punto C ¿cierto? bueno y recordemos que el producto punto se hace I punto I entonces esta I por esta I multiplico ¿cuánto me da? cuatro quintos por veinticuatro entonces momento respecto a la línea AC nos da diecinueve punto dos I punto I recuerde que da uno ¿no? y la siguiente es J punto J en la J mire está tres quintos por menos ocho ¿cuánto nos da tres quintos por menos ocho? menos cuatro punto ocho y J punto J ¿cuánto nos da? uno y entonces cuatro punto ocho por uno menos cuatro punto ocho por uno pues menos cuatro punto ocho entonces momento respecto a la línea AC igual a ¿cuánto les da ese resultado? catorce punto cuatro las unidades me dice que la fuerza está en libras ¿cierto? y la distancia está en pies entonces será libra por pie bueno pero aquí no acaba el ejercicio porque este es el momento pero la parte escalar del momento y resulta que el ejercicio me dice exprese el resultado como un vector cartesiano esta es la magnitud del momento pero para expresar como un vector debo tomar esa magnitud la magnitud del momento la que acabé de calcular y multiplicarlo por el unitario de la línea de la línea sobre la cual estoy calculando el momento o sea de la línea AC entonces el unitario de la línea AC quiere decir que esto es los catorce punto cuatro libras por pie multiplicado ¿por quién? por cuatro quintos y más tres quintos J y entonces vamos a decir que el momento como vector cartesiano con respecto a la línea AC ¿cuánto les da eso? ¿cuánto da la primera? 11.52 en I más ¿cuánto da la siguiente? 8.64 en J y vea que ahí el momento ya es un vector que tiene componentes cartesianas I y J ¿listo? el de arriba era sólo la magnitud de ese vector ahí ya es el vector el vector momento de esa fuerza respecto a la línea AC ¿cuánto da la siguiente? ¿cuánto da la siguiente? ¿cuánto da 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 siguiente? Gracias por ver el video